El funeral ya lo ha confirmado, el Palacio de Buckingham sea el lunes 19 de septiembre y el presidente Joe Biden ha confirmado que asistirá a este evento en el que se espera también la presencia de cientos de líderes del mundo, de artistas, de activistas. La Casa Blanca confirmó efectivamente que el mandatario junto a la primera dama, Joe Biden, volarán la semana próxima al Reino Unido para acudir a la ceremonia oficial en la abadía de Westminster en Londres.